¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis y para las que sois amores míos, pues muchos besitos. Y en el vídeo de hoy, ya que estáis a la vuelta de la esquina los reyes magos, pues aquí en España, porque en otros países no sé si hay reyes o no hay reyes, pero aquí vienen los reyes magos y os voy a dar unas cuantas ideitas de cómo envolver regalos, así que si no quieres perderte este vídeo y verlo hasta el final, quédate ahí, como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que necesitamos es papel de regalo de tu gusto. Yo en esta ocasión tengo estos dos rollitos porque este año lo he tenido todo en rosa y doradito, así que los regalos también quería que fuesen en la misma temática y me encanta, es puro amor y estos papelitos son de Primark, súper baratos, trae 5 metros y creo que cuesta, ah no lo pone aquí, 2 euros, ahí a 1,50 euros y a 2 euros, y trae 5 metros. Y luego tengo este otro de aquí, que lo compré en Teddy, que es tampadito, pero también tiene muy bonitos los colores más o menos que yo he decorado. Luego vamos a estar utilizando cintitas de estas, en rosa, en dorado, también tenía estas florecitas de otras manualidades que me las he traído también, cuerdecitas y el fiso y tijeritas. Así que nos vamos a poner, también he comprado en Aldi, comprado este año, esta por 1,99 euros, esta tarjetita que pone Medicurismas y pues para ponerle el nombrecito de la persona a la que va o lo que sea. Así que nos vamos a poner mal a la hora y empezamos. En esta ocasión voy a coger cuerdecitas y vamos a estar dándole vueltas. Tengo la pistola de silicona. Echamos una gotita. Echamos una gotita. Echamos una gotita. Echamos una gotita. Gracias por ver el video. Y quedaría así de mono. Bueno, una vez que tenemos el paquete envuelto, le voy a estar poniendo este lacito en rosa para hacerle el contraste. Y esto es tan fácil como darle una vueltecita aquí abajo y pasarlo por el contrario. Y aquí ya le hacemos el nudito. Y arriba, pues para que no se quede tan suoso, se lo vamos a rizar. Y por último, le vamos a estar poniendo una tarjetita. En esta ocasión se la voy a poner negra para que haga un poco de contraste. Y quedaría así. Mirad qué mono. No. 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 botoncito rojo que hay justo por aquí y activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Nos vemos pronto y portad un pie y que los reyes traigan muchas cosas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!